No sé, es que ya no da tiempo al concurso porque ya se me ha ocurrido tarde. Está demasiado... Sí, vamos muy pillado, vamos muy pillado. Y además que nunca acertamos ni una, Enrique, para que nos vamos a engañar. No acertamos nunca, hay que reconocerlo. El día que nací en el hospital, En una cama mueble me tuvieron que buscar. ¡Ey! Uno dieciséis. Mi colega y yo, Al baronceto solemos jugar. Todos menos uno que la talla no la da. ¡Ey! Uno dieciséis. ¡Aaah! Los niños vienen a nacer, Lleva un brazo con un pan, Con dos panaderías yo, Un formillo y un saipan. De los dos ores ninguno, Al verme a mí se atrevió, Con los galletes en el culo, Me los tuve que da yo. Mi madre tres días empujando, Y dándolo a esta criatura, No voy a hacer una factura. ¡Oh! ¡Oh! Mientras tiraban pa' fuera, Dijo el matrón que me muera, Esto no parece un niño, Esto es que es una manguera. ¡Hola! Este carnaval, Este carnaval, Este carnaval, Esta chirigota por la rinita te va a cantar. Este carnaval, Este carnaval, Este carnaval, Este carnaval, Este carnaval, Esta chirigota por la rinita te va a cantar. ¡Llegando al fin de nuestra presentación, Ya nos pide el corazón, El compás más preferido! ¡Llegando al fin de nuestra presentación, Ya nos pide el corazón, El compás más grande, Este carnaval, 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 Este carnaval. ¡Llegando al fin de nuestra presentación! Y de esta manera se sostienen en pie, Aunque han advertido que torres más altas han caído. O sea que cuidado con estos altos, estos señores altos, que vienen a cantarnos desde Sevilla, con letra de Antonio Estepa y música de Manuel Jesús Gómez Reina. Se suele comentar en carnaval, Antes de preliminares, Y de que el concurso arranque. COMI Gómez Reina smell a tracksita, επιomin 175s, La drogad, Este carnaval, 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 benzina, Asponza, Stra ladies e smashed, Yo entiendo bastante que del tema quiero opinar Ya basta de comparar que si tal que si cual grande es el carnaval Grandes hay por muchos motivos las que son fieles a su estilo Aunque sepan que ya no es tan de moda Grandes son las que tienen nombres, son las de mujeres y hombres Para mi lo siento a veras armadas Grandes son las que salen en el CAI con más altes que no las hay Grandes son también todas las de fuera Grandes son las pioneras, andas Grandes son las de la cantera, andas Grandes son las ilegales, las llamadas calleras Porque todas ellas hacen más grande el carnaval Pero sé que hay diferencia la más grande de la otra Este año aquí he jurado, fijo que lo tiene claro Que para grandes, grandes son mis chirigotas Bueno pues primera letra de paso doble de esta chirigota De la que no nos consta Enrique participaciones anteriores En el escenario del Gran Teatro Falla Aunque es un grupo formado por carnavaleros Que proceden de diferentes municipios de la provincia de Sevilla Bueno pues en este primer paso doble Desde el tipo de grandes, hombres grandes Han hablado de las chirigotas grandes también Las que son para unos grandes, para otros más grandes, para otros menos grandes Callejeras, el jurado, en fin, analogía con el tipo Cuando mis padres fallan Cuando mis padres fallan A la tonta Que ojalá no fuera nunca No me dejarán de herencia Ni bienes, ni tesoros, ni fortuna Porque vida solo hay una Ellos son de la creencia Que en las herencias hay que darlas mías Y en esa nadie queda por encima Mayor herencia no le cuenta Que en tantos buenos momentos Que para el recuerdo En mi mente perdurará Cuantos cariños te quiero Y cuantos consejos Que yo siempre supe escuchar Sus besos al despertar Cuando me iba a acostar No están pagados con nada Y me dejarán sus amigos Tanta gente que conocimos Y que muchos son como de familia El cariño por un escudo Y por un equipo de fútbol Ese que para muchos es la envidia El amor por los carnavales Por la era que vivan mis padres Por mi pueblo, por Sevilla Y que me por caer Y me dejarán de encian andar Sus valores y sus credencias Toma Sus virtudes y sus corazones Sus ternura y su paciencia Qué más quiere que me dé Qué más puedo pedir Gracias a ellos estoy aquí Si hasta la vida me ha mandao Que yo no quiero dinero Que se entere el mundo entero Que la herencia que quiero es que te enseñas, Pilao Una visión altruista del carnaval Hay otras cosas mucho más importantes para heredar que el dinero Y esta chirigota que nos chivan amigos de Twitter Que su director, Manuel Cárdenas, fue autor de letra y de música De una chirigota en 2016 que nos llegó desde Los Molares, Sevilla Era la familia Vargasaki Ah, bien, sí, sí, sí Les recordamos Esa población muy cerquita de Utrera, Los Molares Lo comentamos en su momento Por aportar más información Cerquita de Morón Sobre esta chirigota ¡Atrampitos largos! ¡Mi madre! Mi madre con los nombres de los coplenos Relaciona a to' lo que habla El carapapa llama a mi tío el gordo Y al otro que está to' loco le dice el cabra Ella a to' los mareos le dice yuyo Está lo mismo lo que le duela Ella llama a mi coso a los barquillos y la madalena Mis hermanos mellizos, ella le dice Cali su giela ¡Qué arte más grande! Él sería mi padre policía que ayer le dio Hay brujas piti por una joven Yo a ti te dejo Tú estás más jara, le contesto a mi madre A mi viejo Si tú ya de taberilla tienes al fío ojo con el pellejo El nuevo reglamento de este concurso Dice que quien no pase, que pase, será no acto Y quien pase, acto O nosotros tenemos claro, visita mía, que estamos cuartos Porque somos actos Actos Muy actos Hace unos cuantos meses una chavala animalista tuve del libre Fíjate tú si ella es animalista Que desprende por todos lados olor a tigre Ella está obsesionada y solo se compra cosas con marcas de animales El CD del perro andaluz que saca a Martínez Ares Lo compró en Navidad y hasta Febrero el CD no sale ¡Qué arte más grande! Ella se compra la pasta gallo, turrón de lobo Botines, puma y use a panda de color blanco Hasta que un día le dije ya porque estaba harto Que sepa que de animales también existe jabón lagarto El nuevo reglamento de este concurso Dice que quien no pase, que pase, será no acto Por nosotros tenemos claro, visita mía, que estamos cuartos Porque somos actos Actos Muy actos Atendiendo a ese criterio, estos chiligoteros son muy aptos, claro Altísima Bueno y tanda de cuplés Que nos han contado la obsesión de su madre por los personajes carnavaleros Y también a una novia, un ligue animalista, ¿no? Sí, ha vuelto a aparecer otra vez el lagarto En este caso en forma de jabón Y no como símbolo de Jaén Que ya hemos aprendido una cosa nueva Hombre, nunca te acostarás sin saber algo más Eso Hoy por ejemplo nos acostaremos sabiendo Cuáles son las propuestas de las dos agrupaciones que quedan aún por cantar La comparsa de Juan Carlos Aragón Becerra, los mafiosos Y la comparsa del puerto El constructor Bueno pues un saludito que mandamos a todos los seguidores de la comparsa de Martínez Ares Que nos están bombardeando aquí por Twitter Pues nada, saludos a este grupo de fans de la comparsa de Ares Bueno, decirles a todos los que nos pedís saludos Que lo primero es comentar las agrupaciones y las actuaciones Desde León también Y en el margen que tenemos margen Bueno pues entonces, ¿no? Desde León También nos han saludado Bueno pues para allá vamos Vamos a ver el popurrí de esta chirigota Los que te miran por encima del hombro Hola, que yo les voy a contar ¿Por qué ando tan mal? ¿Por qué ando tan mal? Lucho contra la gravedad Por ser tan grande Son tantas veces que en el suelo me estrellé Tomé esos lunes y caigo dos días después más largo que un día sin pan Sin Instagram En el colegio cuando era carnaval El profe nos vestía siempre de animar Rifaba los disfraces por quitar evitar Hubiera algún enfado por nuestro papá Rifaba el cocodrilo y el orangután Rifaba la serpiente y el águila real Y a mí siempre me daba Mi maestro Rafa El que se imaginan El de la ¡Gururú! ¡Que me daban el tru! Desde aquí yo yo jugaba al oeste a disparar A los dedos pistoleros y no me podían matar Porque cuando me pillaban y me daban más coger Lo de alto o disparo Le decía yo de cuen ¡Pono bebé! ¡Pono bebé! Veintipocos de años Fueron mis padres a rocío Fueron mis padres a rocío Cumplieron las tradiciones Que en el monte me iban vestidos Lo del bautizo en el quema También lo vieron cumplidos ¡Pono bebé! ¡Pono bebé! Se la saltaron Y hasta una salve cantaron A la sombra de los pinos Y hasta la vista te hicieron Un alto en el camino Tengo un problema con las mujeres Cada vez que tengo que hacer sesenta y nueve Como le saco cerca de un metro No veo tú en la cama pa' ponernos de acuerdo Empieza tú Son un caballero Le digo a todas Pero hago el canelo Pues mientras que ella flipa Andale que te pego Yo me harto de un día Porque donde llega Solo, 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 solito duermo Porque es que en mi cama dos no cabemos Yo por mi altura he conseguido muchas cosas Jugué en el Betis de portero hasta infantil Jugué en el Caja San Fernando como escoltar Y por mis piernas conseguí un buen trabajo de drag queen Pero no conseguí lo que más me gusta a mí Costalero, yo de siempre quise seré Costalero, tengo en mi casa un costal Y no puedo, me ha contado una hermandad Y me sorprendió cuando aquí me cogió Pero de hermano mayor, chimpón ¡Ay, chimpón! ¡Ay, chimpón! Que yo no soy grande Te juro que no Es que esta mañana Visita mía Dole el pilón Todas las novias que tengo Son más bajas de estatura Pero tiene la ventaja Que tanto baja la altura Que yo no soy grande Te juro que no Es que esta mañana Visita mía Dole el pilón En mi coche paseando Voy y me dijo ¡Arto! Yo le dije a Dios Visita me conoce ¡Ay, chimpón! Que yo no soy grande Te juro que no Es que esta mañana Visita mía Dole el pilón Los hombres que somos hartos En poquitos le llamemos Nos salimos del armario Con Dios Porque no cabemos Que yo no soy grande Te juro que no Es que esta mañana Visita mía Dole el pilón Si yo me como en la frente Una linterna de coma Me disfrazo carnavales En el faro de Sipiona Que yo no soy grande Te juro que no Es que esta mañana Visita mía De la lectura De cortito se me hizo el camino ¡Ay, bendita devoción! 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 Con mi sonrero Entre los nudillos De un viñero En sus mostradores dormirán Las melodías de la viña Las reliquias del compás Y aunque desde esta postura Y no te veas tan chiquitita, la elegancia no se mide por la altura No hay que ser grande pa' ser bonita, no hay que ser grande pa' ser bonita No hay que ser grande pa' ser bonita, no hay que ser grande pa' ser bonita No hay que ser grande pa' ser bonita, no hay que ser grande pa' ser bonita No hay que ser grande pa' ser bonita, no hay que ser grande pa' ser bonita No hay que ser grande pa' ser bonita, no hay que ser grande pa' ser bonita No hay que ser grande pa' ser bonita, no hay que ser grande pa' ser bonita No hay que ser grande pa' ser bonita, no hay que ser grande pa' ser bonita No hay que ser grande pa' ser bonita, no hay que ser grande pa' ser bonita No hay que ser grande pa' ser bonita, no hay que ser grande pa' ser bonita No hay que ser bonita, no hay que ser bonita, no hay que ser bonita No hay que ser bonita, no hay que ser bonita, no hay que ser bonita, no hay que ser bonita